Muy bien, chicos, vamos a continuar con el uso de la coma. El uso de la coma, bueno, ustedes saben que la coma no es así un signo de puntuación que yo voy a utilizar en donde se me dé la gana, cuidado, porque si no cambiamos también el sentido de las oraciones. La coma, por ejemplo, sirve para delimitar unidades dentro de una oración, organizándolo en un sentido lógico y gramatical. Es por ello que tenemos clases también, ¿no? Hay una coma enumerativa, ¿no? ¿Y qué es una coma enumerativa? Pues ya, seguramente lo han visto también en clases, son frases de la misma equivalencia. Si yo estoy mencionando un sustantivo, tiene que ser un sustantivo. Si estoy mencionando un adjetivo, también tiene que ser un adjetivo. O de repente, por ahí, un pronombre igual, ¿no? Tengo que ver que todas las equivalencias posibles de las categorías gramaticales se puedan integrar. Esto ustedes también lo han estado viendo. Comprensión y producción de textos, dice, estrategia de herramientas para el liderazgo, ¿no? Para el aprendizaje, laboratorio de liderazgo, innovación, de asignaturas que tienen mayor cantidad de estudiantes desaprobados. Acá tenemos, por ejemplo, una coma. ¿En dónde? Me dirán, ¿no? Ustedes, pues, se dan cuenta que estamos en comprensión y producción de textos 1, coma, estrategias y herramientas digitales para el aprendizaje y laboratorio de liderazgo. Eso. Estoy teniendo la misma categoría, la equivalencia de la misma categoría gramatical, que son cursos. Acá tenemos la coma elíptica también, ¿no?, que sustituye al verbo para evitar una cierta redundancia debido a que esta fue utilizada previamente, ¿no? Yo salgo de clases a las 12 horas, multicoma mi hermano, mayor coma, ahí diría, a las, a las, se dice a las 1, no, a las 13 horas con 30 minutos puede ser, no se dice a las 1, ¿ah? Acá también tenemos que entender que como ya no quiero poner sale, mi hermano mayor sale, no, no, ya para que salgo sale ya se sobreentiende. Entonces, buscamos que también la redundancia, que es uno de los, de la parte de, ¿qué te puedo decir? De la gramática que nosotros queremos obviar porque es un vicio del lenguaje que generalmente hacemos, ¿no? Subir arriba, bajar abajo, hacemos. Entonces, por el momento nosotros estamos buscando que no tengamos tantos errores dentro de una redacción y también de una expresión oral. Igual, como generalmente, pero estas comas se ven, pues, en una expresión escrita. Toma explicativa, que ya, pues, son elementos explicativos que a veces agregan precisiones, comentarios, que de acuerdo a nuestra influencia, de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo, es, pues, no, importante. El joven policía, ¿no? Dice, fue condecorado. Quien arriesgó su vida, eso son informaciones extra, pero es necesario colocarlas. Entonces, lo voy a poner entre comas. El joven policía coma, quien arriesgó su vida coma, fue condecorado. Entonces, ahí ya me estoy dando cuenta que hay elementos explicativos. La coma hipervática es otra de las comas, según la Regla Academia Española, que, bueno, nos ayuda a alterar el orden sintáctico habitual. Algunas veces ustedes seguramente les han dicho, vamos a parafrasear. Y alguno me dice, mi, yo voy a parafrasear con, cambiándole de lugar. Eso no es, solamente estás utilizando la coma hipervática. Parafrasear es con tus propias palabras. Ya, te hagan en cuenta eso. Después de mucho esperar coma, nos dieron por fin los resultados. ¿Cómo me doy cuenta? Nos dieron por fin los resultados después de mucho esperar. Cambiándole de orden nada más. Entonces, ahí ya nos damos cuenta. ¿Ya? La coma conectiva, en este caso, se usa antes del conector lógico que se separa las oraciones. La coma también se usa después de los conectores lógicos que deben ir acompañados de los signos de puntuación. Bueno, para esto ustedes tienen que conocer cuáles son los conectores lógicos. Algunos necesitan antes un punticoma o coma o de repente un punto seguido y después viene una coma. Eso vamos a tratar de enfocarlo más adelante para que ustedes, pero sí, por favor, repasen que son conectores. Es un complemento de lo que tú vas a redactar. En Estados Unidos, un estudio afirma que el 15% de menores entre 12 y 18 practica el sexting. Mientras que en otro realizado en España menciona que hubo un porcentaje menor de 1,5, aunque las edades eran menores entre 10 y 16 años. ¿Qué conectores yo puedo encontrar? Ah, ya, no, tengo que ver y verificar qué es un conectores. Mientras, aunque, entonces, esa parte tenemos que tomar en cuenta para poner los signos de puntuación. No hay otra forma de distinguir. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta la siguiente exposición.